Mi nombre es Rosario Zavala, soy profesora de la carrera de Comunicación Social del primer año de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Uncuyo. Estamos hoy jueves en la legislatura, en frente a la legislatura, en la peatonal de Mendoza. La idea de hoy es continuar con el plan de lucha en una instancia de movilización y clases públicas que estamos dictando docentes a pesar del paro. Hoy hemos dado clases de teoría de la imagen con los estudiantes y las estudiantes que están participando también de las movilizaciones. La semana que viene tenemos otro plan de lucha armado con el estudiantado y la continuidad de los contenidos del programa a pesar del contexto. Lo que estamos intentando es organizar el movimiento estudiantil junto a nuestros docentes. Junto a nuestros docentes hemos también estado organizando la jornada de hoy de las clases públicas y también sacar la lucha de la universidad. Por eso venimos hasta acá, venimos a la plaza central de la provincia para poder visibilizar nuestra lucha, para que la gente se entere. Porque es muy importante también el discurso del gobierno nacional nos está costando caro porque tienen una convocatoria y una llegada masiva, obviamente. Y desde nuestra resistencia encontramos estas formas para poder dialogar con la gente, digamos, con el pueblo. Clases públicas las hicimos en la entrada del rectorado, las hicimos también como el inicio de las actividades de plan de lucha de esta semana. A la tarde tomamos el rectorado, también se tomaron las facultades de ciencias políticas y la facultad de artes de diseño. Y sobre todo estuvimos centralizando todo lo que tuvo que ver con la toma en las clases públicas de ayer y de hoy a la mañana. También hicimos un festival porque entendemos que el festejo, el goce y el arte también son parte de la lucha y son parte de disponer nuestros cuerpos y estar preparadas también para afrontar todo lo que significa una toma. Si bien es una toma pacífica, implica un montón de organización, muchísimo tiempo, implica eso, desde las clases públicas hasta cocinar. Así que bueno, estuvimos esta semana con eso. Hoy a la mañana, mientras estaba también tomado el rectorado, tuvimos clases públicas. Tenemos, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales que si bien no se nucleó con nosotros para organizarnos, sí se organizó por su cuenta, hizo una jornada de lucha también en su propia facultad, hicieron clases públicas ahí, que es algo bastante inédito, es algo que no suele pasar mucho en esa facultad, así que también lo celebramos mucho. Y hoy, bueno, terminamos hoy a la tarde con una movilización desde la facultad, desde la universidad en realidad, hacia la legislatura para seguir y continuar la jornada con clases públicas, que es lo que está sucediendo ahora. Como les comentaba, tenemos una parte artística, tenemos clases públicas y bueno, la idea es seguir organizándonos. También estamos organizándonos con la Asamblea Nacional de Estudiantil. Anoche tuvimos una asamblea con ellos. Me olvidé decir algo muy importante. La jornada de lucha de ayer empezó a la mañana porque fuimos al rondín de les jubilades. Estamos buscando unir luchas con les jubilades y otros sectores. Nos estamos acercando al sector de salud, las asambleas por el agua, las asambleas de necesidad de urgencia, que son asambleas que están muy activas y que son, sobre todo las asambleas del agua, son movimientos que siempre están latentes y organizados. Entonces buscamos también apoyarnos en ellos, aprender de su lucha y unir fuerzas. Y esto que les comentaba de la Asamblea Nacional, hemos tomado algunas decisiones por el momento que tienen que ver con hacer acciones conjuntas a nivel nacional, que ya obviamente las tenemos comunicando, pero sí, hay muchas universidades y facultades en el país que siguen tomadas. Entonces buscamos canalizar nuestra lucha y organizarla con ellos, porque en definitiva también tiene que ver con un reclamo a nivel nacional. Así que bueno, estamos en eso. El lunes que viene tenemos una asamblea. La vamos a hacer en la Facultad de Ciencias Médicas, que es una facultad que no está muy politizada, que es una facultad donde no se suelen hacer asambleas, donde el centro de estudiantes no suele convocar mucho, y los estudiantes tampoco se acercan mucho a lo que serían las movilizaciones, ni tampoco a la organización estudiantil. Seguimos el plan de lucha, ahí el lunes que viene a las 18 horas en la Facultad de Ciencias Médicas. Son asambleas que son abiertas, son invitadas todas, si bien en nuestra convocatoria es estudiantil, también están invitadas del gremio docente, gremio no docente, y cualquier persona que esté interesada. Y también vamos a seguir convocando, acompañar a los jubilados, que están todos los miércoles ahí en la Plaza San Martín. Así que bueno, esas son las convocatorias e invitaciones abiertas para todas. ¡Gracias!